Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Un grave delito federal establecido en el artículo 368 de la fracción 2 del Código Penal Federal está cometiendo el presidente municipal Domingo Rodríguez Martel al apoderarse del fluido eléctrico, es decir, tomar la luz eléctrica sin un contrato de suministro ni un medidor de luz para su rancho Cuatro Vientos, por lo que podría recibir una sanción de 3 a 10 años de prisión y hasta mil días de multa. De acuerdo con las familias de la comunidad del Mante, donde el alcalde adquirió el terreno y ya construye su rancho particular, el diablito fue colocado desde el pasado mes de septiembre, aproximadamente cuando iniciaron las pachangas de fin de semana con luces y sonido. En el lugar se aprecia el tendido de los postes de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, expresado por los trabajadores del municipio, que continuamente son enviados para llevar y recoger mobiliario al rancho, manifiestan que la parestatal aún no ha terminado los trabajos porque no se ha cubierto algún requisito y por lo retirado del lugar. El presidente sí quiere pagar la luz, pero la Comisión Federal de Electricidad no ha cumplido con el servicio, por eso decidió colocar el diablito, pagándole el recibo al vecino que le está pasando la luz y los trabajadores de la comisión lo saben. Así que no hay delito, expresaron los trabajadores del ayuntamiento. Por su parte, familias de la comunidad señalaron que por temor no pueden denunciar los hechos. Sin embargo, para ellos resulta molesto que mientras ellos hacen un sacrificio para cubrir la cuota de luz, pues viven del jornal, el presidente con los millones de pesos que presume ganar se esté robando el servicio. Con imágenes cero y con peán. Información de Leticia Nieto, El Mañana Multimedios. Esta es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados. Leticia Nieto, El Mañana Multimedios.